Jonathan, de 38 años, admite el crimen que le costó la vida a Evaristo Morín Machado, el hosteleros responsable del bar Novo de la calle Colón, el pasado 4 de febrero de este año, tal y como hizo cuando fue detenido a finales de mayo. También está dispuesto a cargar con todas las consecuencias. En la comparecencia en el juzgado de instrucción número 2, la prevista en el artículo 25 de la ley del jurado para concretar los cargos, admitió, sin discusión, a través de su abogada, los delitos que aprecia la fiscal, el homicidio doloso y un delito de hurto por la desaparición de unas llaves y el teléfono móvil de la víctima. Ya en el momento en que pasó a disposición judicial, se mostró colaborador y confesó su pesar por todo lo acontecido. Previamente había relatado el crimen a la Policía Nacional, el cuerpo que asumió la investigación durante el confinamiento. Desde la cárcel de Pereiro expresó a través de una videoconferencia que estaba muy arrepentido, dispuesto a asumir la pena de prisión que le corresponda. El Código Penal establece una horquilla de entre los 10 y 15 años para el homicidio, por lo que la fiscal, dada su predisposición a colaborar, podría decantarse por la mínima.